Al señor Salvador López Villalba, es un funcionario de la ANDE, origino de San Pedro, y él por un accidente de trabajo entró a nuestro servicio de urgencias alrededor de las 7 y 45 aproximadamente. Lo evaluamos acá, tuvimos un conjunto con todo el equipo de urgencias, tuvo la médica de guardia, el terapista y yo autores de cardiólogo para ayudarle al equipo, también todo el equipo de enfermería. El paciente está estable, está lúcido, con una quemadura aproximadamente del 50% del cuerpo, y bueno, ahora está en plan de traslado a la capital, a la IPS central de Asunción, lo vamos a estar evacuando por vía aérea. Y una quemadura del 50% es un estado, una gravedad moderada, pero él está lúcido, no hay otras complicaciones, le hicimos lo que corresponde hacerle a un paciente de esta característica en su primer momento, pero es una quemadura por electrocución, que también tiene ciertos otros procedimientos posteriores. ¿Se puede decir que la descarga fue fuerte, doctor, o no? Y con una quemadura del 50% creo que la descarga es bastante importante. ¿Y la espalda es que más sufrió la quemadura? La quemadura es en realidad en espalda, abdomen, brazo derecho, y parte de la nalga y pierna derecha.